Chancy tengan dinerito wey 12 dólares, no mames Puta, pero 12 dólares wey, son aproximadamente unos 130 pesos mexicanos wey, no mames Es bastante, jajaja Podría parecer poco, pero no lo es A ver, se supone que recargo un 25% más rápido, vamos a ver si es cierto A ver Bueno, sí, sí se nota una ligerísima, pero ligerísima diferencia ¿Qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, 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 que no se te vaya la pinza Tú eres el que juega a este puto juego Yo solo soy el público, y quiero un show de primera Déjame pasar Pues, no, primero te enseñaré un poco de historia ¿Estás listo? Escucha esto Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía Los putos japos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando Pregúntame qué están buscando Venga No Debería castigarte Debería, pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith Buscaban El Chao Yang de los cojones El buque insignia de un famoso general chino Un tal Shen He Pero esa mierda Simplemente desapareció Con toneladas de riquezas dentro Incluido, sí, mi puto cuchillo Eso es todo Cuídate mucho, eh La lección ha terminado Este güey se parece bastante a Mason ¿Qué verga se hizo? ¿Qué pedo? Ahora resulta que por arte de magia, güey, se desaparece No mames Pues bueno Ese cabrón se parece bastante a Mason El de... El de Black Ops 2 Y el de Black Ops 1 también ¿Qué pedos? ¿Para qué madre? Me ando con mamadas, ¿no? Mason El de la voz de Goku En el Black Ops de... En español mexicano Dice Encuentra en el búnker Y ahora llega al muelle de submarinos Muy bien ¿Será que hay enemigos? Yo creo que sí debe de haber, eh No creo que me lo dejen tan fácil ¿Para dónde madre voy? Digo, ¿cómo madre entro allá, güey? A ver, me subo aquí Ajá, acá está, acá está, acá está Perfecto, ahí está Escucho ruidos Ah, es que acá hay una serpiente No mames Muerte Tengo que venir por este tesoro Y si la serpiente está ahí ¿Me va a picar? Muy bien ¿Será que era para acá, güey? Es para allá abajo Pero no... No era este el camino correcto Ahí hay otra pinche serpiente asesina No mames A ver Si hay otra serpiente ahí Lo más seguro es que hay un tesoro Perfecto Vengo por 27 dólares Muy bien, eh Valió la pena Valió la pena Porque era necesario Para estar contigo, amor Eres una bendición Ja, ja, ja Ok, vamos para acá Lo bueno es que compré la habilidad Para aguantar más tiempo La respiración bajo el agua ¿Y ahora cómo mierda Me paso sin que me vean? No lo puedo asesinar, güey Yo pensé que podía arrastrarlo Y matarlo por debajo del agua Entonces no A ver, vamos a buscar otra alternativa No, aquí tampoco puedo Creo que va a haber disparos O solamente que me vaya por debajo del mar Bajo del mar Ay, mierda, mierda, mierda Me ven, me ven, me ven Dinero, 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 dinero Agarradlo Agarrad el dinero, gilipollas Ah, y aquí hay otro cofre Mochila llena Me lleva la fregada No, güey No hay por dónde subir, cabrón Qué pedos La única manera de subir Es por las escaleras que están allá, güey A la madre Sí, güey No, no puedo subir por aquí O sea, como quiera que sea Tengo que ir allá A huevos Ahí me van a ver, güey Me van a ver Y va a empezar la pichiza No mames Ahí está No me vio, eh A ver, ese vato Vamos a volarle la cabeza Perfecto Por acá me parece que hay otro vato Ay, mierda, mierda, mierda ¡Bum! ¡Surprise! Muy bien Los estoy eliminando a todos Silenciosamente, eh Increíble, increíble Mochila llena, güey A ver A ver qué voto de la mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Esto cuesta 8 dólares Vamos a votar esto Y tengo un Perguetajal de hojas verdes Pero no No lo voy a votar ¿Alguna piel? Búfalo Jabalí Causario Tingo Causario Casuario Piel de cabra Jabalí Oso Tapir Casuario Cabra Cabra Comodo Oso Tapir Tapir Cerdo Ah Estas pieles de cerdo Las voy a Las voy a tirar Las pieles de cerdo Las consigo más fácil Yo creo Bueno Ya con eso Ahí vamos a quedarnos Con una piel de cerdo Por si las dudas ¿No? Ya saben Hay que prevenir Cabrón Por si Por si Ay Güela Verga Dame mi arma Gafas de sol No mames Adiós Sin Uno Dos Perfecto A ver Acá hay un botiquín Vamos a usar Una jeringuilla Y vamos a agarrar este Kit médico Ahí está A la mierda Me vieron Este al carajo Hasta mucho fue Güey Güey Mátalo A la puta Lo maté Con la última bala Güey Te apuesto Que fue de pura pendejada Que lo maté Güey Ya de mamada De lástima De haber sido Vamos a Explorar el cuerpo A la que me dé dinero Diez dólares Dinero es lo que me interesa Hoy Ahí dice mochila llena Ya ni pedo Hay que se quede así Güey Vale Vamos Lo que necesito Es dinero No mames Tengo capacidad Para llevar Seis mil dólares Conmigo en la cartera Y solamente Tengo cuatrocientos Sesenta y tantos No chingues Ja 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 Ah pero claro Cuando no tenía Capacidad suficiente Para llevar Tanto dinero Ahí rapidito Se me llenaba Y tenía que dejar Dinero botado Güey A la madre Bestia güey Son un chingo De enemigos Esos de los que veo Nada más Ahí hay otro Ahí hay otro No mames Cómo se supone Esto es tiroteo A huevos Güey A ver Esto va a ser Tiroteo A la de huevos ¿Cuánto quieren apostar? Ya vieron Ya me vieron Muérete cabrón Muérete cabrón Ese vato Lo mataron Ellos güey Yo también Tengo granada Puta Ja 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 Mate a dos A huevos Vientos Ahí está Vamos a saquear cuerpos A ver si puedo recuperar Mi granadita Ahí está Ya la recuperé Recuperé mi granada Recuperé mis balas Todo recuperé Ya Listo Yo creo que eso hubiera sido más fácil Para matar a los que estaban ahí escondidos En esa partecilla Venir Presionar el botón Y Kaboom Tengo que saquear todos los cuerpos Obligatoriamente Porque Necesito dinero Señores Necesito dinero Para comprar mejores armas O mejoras también O ya De pérdida Ponerle camuflaje A las armas Cuidado